El costado del escenario del planetario Hay mucha gente Al menos mucho más de lo que me imaginaba El clima parece ideal para tocar Los fabulosos Cadillacs versión 2008 Puro placer de tocar junto a mis viejos compañeros de ruta Señor Flavio, Crónicas de León De gira con los fabulosos Cadillacs Warp Books Gracias por ver el video